Este 2024 se han emitido 73 quejas a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en los municipios del Valle del Mayo, Navojoa y Guatabampo quienes encabezan la lista. Lo alarmante es que estas denuncias van a instancias como la Fiscalía de Justicia del Estado de Sonora, las Jefaturas de Policía y hasta el IMSS. A través de información obtenida por el portal de transparencia, se ha evidenciado que las principales quejas llegan por violaciones a la justicia, a la salud y hasta la educación. Solo 57 han presentado un resolutivo. La mayoría de las medidas cautelares son casos que tienen que ver con acceso a la salud, pero también casos de violencia escolar. En Navojoa, la instancia más denunciada es la Fiscalía de Justicia. Ahí se han emitido 10 expedientes en el que se denuncian violaciones. También la Policía Municipal e instancias educativas como IMSS y Unison han atentado contra los derechos, en este último al vulnerar la libertad de expresión. Suman 43 denuncias en el año. En Guatabampo se ha vulnerado el derecho a la salud. Las denuncias se dirigen a instancias como IMSS e ISTEZON, acumulándose cuatro en total, pero también la Fiscalía de Justicia y a la Jefatura de Policía, con violaciones a la libertad personal. Suman 21 en total. En un hospital que no garantiza, lo repito, que no garantiza la seguridad, ni tenemos la atención que debemos tener como asegurados que somos, humanos que somos. Los hechos de discriminación incluso a las comunidades indígenas ha sido una evidente violación a los derechos humanos, suceso que a pesar de evidenciarse en reiteradas ocasiones, continúa pasando. Y un día sí me tocó ver eso porque iba con una persona muy grave y desde babícora lo traían, unos niños que traían y me tocó ver ahí y no nos querían atender. Las estadísticas reflejan que en Sonora es un estado donde pese a las acciones, se siguen vulnerando los derechos humanos. Con edición de Dago Castillo, Edgar Coronado, Meganoticias.